Abrázame, estoy tan necesitado de ti Háblame, como por hoy quiero oír tu voz Déjame decirte por qué he sido así De que te siento tan solo a ti Necesitado de ti Quiero que, que sepas cuánto te extraño yo Sabes que, me he acordado tanto de ti No pensé en hablarte y decirte que Eres mi padre y tú besas No quiero juzgarte al hablar Solo sé, que necesito decirte que Ayúdame, tiende tu mano hacia mí Tocame, que no puedo estar tan cerca de ti Necesito junto a mí Hablarte tanto de mí Abrázame Para todos los papás vivos y difuntos Para todos los papás obreros En especial para mi papá Manuel Olvera Rodríguez No juzgues a tu papá, solo abrázalo No juzgues a tu mamá